Dios te bendiga, este es tu altar, madres en clamor, madres que claman, madres intercedoras, madres guerreras que pelean la batalla de la fe. Dios te bendiga. Aleluya, hoy vengo a agradecer a unas rodillas, aleluya, santo Jesús, oh gloria a Dios, gracias Jesús. Aleluya. Gracias Jesús. Qué lindo Dios. Bendecido por las lágrimas que llevar mi nombre en su preocupación, perdóname por las veces que te desvelé. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Aleluya. Gracias Jesús. Precioso, amado. Aleluya. Gracias Cador. Gracias Jesús. Qué lindo Señor. Gracias Padre Santo. Gracias Gracias Jesús. Gracias Padre. Gracias Jesús. Oh gloria a Dios. Oh gloria a Dios. Gracias Jesús. Gracias Jesús. Gracias Jesús. Gracias Señor. Gracias Señor. Gracias Jesús. Aleluya, gloria a Dios, aleluya, aleluya, gloria a Dios. No lo vistes pero me guardó, no lo vistes pero me guardó, con las rodillas tocas el suelo, a su corazón abre los cielos, gracias mamá, gloria a Dios, gracias mamá, gracias Jesús. Gracias Jesús, gracias Jesús. Aleluya, gracias Jesús, aleluya, aleluya. Tú no lo vistes pero me guardó, tú no lo vistes pero me cubrió, con las rodillas tocas el suelo, a su corazón abre los cielos. Aleluya, saludos a cada madre, abuelita, tía, esas mujeres guerreras, esas mujeres que se levantan y dicen no hermana yo me levanto oral porque yo no puedo dejar que mi hijo, mi hija esté perdido, se descarrile, se pierda su alma y el enemigo tome ventaja y me lleve a mí un cautiverio en tristeza y en depresión. No, 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 no. Y en culpabilidad. Por eso lo mejor que puede hacer una madre, el mejor regalo, muchas veces las mujeres piensan wow, no tengo los 100 dólares para comprar las tenis, aleluya, ni los 200. Pero ese no es el mejor regalo. El mejor regalo que tú le puedes dar a tu hijo es la oración donde tú lo cubres, donde tú lo proteges, donde Dios lo está librando de grandes batallas. Y tú estás clamando para que ese hijo venga a salvación, conozca a Dios y usted está proclamando la palabra para que la palabra de Dios y lo está ligando a la palabra, el cuerpo de Cristo. Usted está sujetándose al Señor para que Dios incline la plegaria, la oración, la súplica, la intercesión, el llanto, el lamento. Y usted diga, me ceñiste de alegría, por eso cantaré gloria mía y no estaré callado. Hay gente que está comenzando y diciendo, no, yo voy a comenzar de nuevo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dejé de orar por mi hijo y dejé de orar y mira cómo está, se me arrastró hermana. Yo me voy a unir en Madres en Clamor, en esas mujeres guerreras, también hay hombres de guerreros, hombres que claman, aleluya, que aunque esté al Tales de Madres en Clamor, esté al Tales de la familia. Porque aquí se puede unir el papá, el tío, la abuela, el sobrino, el familiar, ese amigo, esa amiga que quiere orar por ese familiar, gente que necesita. Usted sabe cuántas madres están llorando en mi país, aleluya. En estos días hubo una madre que tuvo dos lutos, le mataron a su hijo, más le asesinaron a su hija. Hay dolor, hay tristeza, hay mucha angustia, pero qué lindo es el Señor que viene a reparar. Y esa mujer es una mujer de fe, aleluya. Y yo sé que cuando una madre clama, la montaña se mueve. Cuando una mujer de Dios proclama la palabra, Dios inclina su mirada, aleluya. Y gloria a Dios por esas mujeres de las sagradas escrituras que nos dejaron un ejemplo. Así que hay madres que siempre marcan el corazón y marcan huellas, aleluya. Seremos nosotros de esas madres que estamos dejando huellas o nuestros hijos se avergüenzan, aleluya. Y tristemente yo estaba viendo una madre que realmente, uno dice, wow, por eso es que la hija y la hija iba por el mismo camino de la mamá. Y yo decía, wow, ellos piensan que enseñar su cuerpo, que tenerlo tatuado, que eso es lo máximo. Qué engaño y qué mentira enseña al enemigo. Y muchas madres se sienten, yo hablaba con mi esposo, cómo ese hombre, ese papá se siente orgulloso. Que los dos, el papá y el hijo, los dos vendiendo drogas, que lo arrestaron. Yo le estaba diciendo a mi esposo, cómo la gente se siente orgullosa de ver su hijo así. El papá orgulloso de verlo, si usted lo está atando, su hijo a la perdición. Y hay gente tan cautiva y tan gente ignorante que desconoce la real vida, que es el mayor ejemplo. La gente piensa que un ejemplo bueno es que usted le enseña a su hijo a ser un alcohólico, un drogadicto. Gente, madres necias, que lo tengo que decir con todo respeto. Yo conozco madres necias que han proclamado por su boca y han dicho, no, que sus hijos quieren que sea un narcotraficante, un adicto a droga, un alcohólico. Mira, gente que está atando a su hijo a la perdición y no sabe la puerta. Y después usted mismo, lo que usted está maldiciendo, esa maldición te va a tocar a ti porque a ti te va a tocar ese dolor de cabeza. Ese lloramiento, ese sufrimiento y después vas a estar en una depresión, en ese desierto. Así que despertemos a la lucha. Que Dios bendiga a cada madre en esta hora. Hay muchas madres que han dejado huellas. Unas han sido excelentes cristianas. Unas han sido unas madres ejemplares. Unas han sido esforzonas y han luchado para llevar a su hijo hacia adelante. Hay muchas historias hermosas en las sagradas escrituras de mujeres que marcaron la historia y el corazón. Que dejaron una huella. Y este es el caso de muchas madres en la Biblia. Que dejaron la gracia, la fe y su amor. Y su entrega a Dios. Y lograron cambiar siempre el destino de la humanidad. Son nuestros deseos que el Espíritu Santo de Dios habite nuestra vida y que hable a tu corazón a cada uno de nosotros. Que nos ayude cada día a acercarnos más al Señor y que nuestro corazón esté ligado a la palabra del Señor. Hay madres valientes. Hay madres especiales. Cuando vemos al inicio de las sagradas escrituras en el libro de Shemot en hebreo, en español, Éxodo. Se cuenta una historia tal vez que tú conoces, pero eso no deja de ser impresionante y preciosa. Aleluya. Cuando usted estudia sobre los esclavos en Egipto, el pueblo de Israel se encontraba en una condición de esclavitud en la tierra de Egipto. Pero al ver los egipcios, los hebreos, los egipcios estaban mirando que los hebreos se multiplicaban, tuvieron miedo y mandaron a matar a todos los niños varones que iban naciendo. A pesar de eso, los israelitas le dieron la vuelta a la situación. Fue llanto, fue doloroso la situación. Al punto que hicieron enfurecer al faraón, quien se volvió más duro al respecto y mandando hogar en el río a los recién nacidos. Sin embargo, la Biblia relata una historia particular. Cuando vemos en Éxodo, capítulo 2, verso 2. La mujer quedó embarazada y tuvo un hijo y al verlo tan hermoso, lo escondió durante tres meses. Escondió un recién nacido. Hay muchas mujeres que están embarazadas y están escondiendo su embarazo. No se atreven a decírselo ni el marido, porque temen. Hay muchas mujeres y jovencitas que se adelantaron y cometieron, se entregaron a ese hombre y quedaron embarazadas. Y piénsame, van a echarle a la calle. Tengo miedo, hermana. Tengo miedo de confesarle a mi madre que me adelanté, que rompí el pacto de ser señorita. Y de entregarme al altar. Pero escondiendo un recién nacido, usted dirá, qué curioso. Es hermoso y es fácil de leer que una mujer amó tan profundamente a su hijo que lo escondió durante tres meses. Pero piénselo un minuto, una esclava con ocupaciones de tropas egipcias en medio del pueblo, husmeando en todos lados en la búsqueda de niños para matarlos. Vecinos tal vez sin temor de Dios que podrían delatarla. Yo no sé usted si es madre. Yo no sé si usted tiene hijos o si está criando o si está orando por un nieto, un familiar. O si ha estado en contacto con bebés en estos primeros meses, en este tiempo. Y cómo la llaman ahora los primeros 100 días. Pero le puedo garantizar que son los momentos más difíciles para una madre desde que nace el niño y los primeros meses. Porque viene la depresión posparto, viene el amamantar, el llanto del bebé, las noches de trasnoche, las angustias latentes. Aún así esta mujer no desmayó y decidió esconderlo. Por lo cual es contado como una de las madres de la Biblia que dejaron huellas. Qué hermoso, ¿verdad? Toda esta situación me hace pensar solo una cosa y es que el corazón de una madre da para eso y para más. Esta mujer, a pesar de que su nombre no está en la Biblia, fue valiente y tan temerosa a Dios. Que su hazaña no pasó inadvertida porque aún en los secretos, cuando nadie más te ve ni te conoce, Dios revisa las intenciones de tu corazón y te salta por eso. Hay una recompensa. Pero hay muchas madres tirando a los niños a la basura, a los hormigas y abandonándolos. Pues mire, hermana, no haga eso. Usted no quiere su embarazo, délo en adopción. Usted no quiere ese niño, délo en adopción. Que habrá una familia que le dé el amor que usted no le puede dar. Esta maravillosa mujer recibió directamente de Dios la recompensa, pues la gracia y la valentía a su hijo logró crecer, convirtiéndose en que se cumpliera la promesa de liberar a Israel de Egipto. Y luego de 400 años, ella pudo salvar a su hijo Moisés. Cuando no pudo ocultarlo más, lo puso en una cesta en el río donde lo halló la hija de Faraón y decidió criarlo así. Buscó una nodriza para amamantarla y Dios permitió que su madre fuese esa mujer. Como dice el libro, el libro de Éxodo capítulo 2, versos 3 y 10. Lea la historia. Así que gracias a su modo de obrar, Dios le permitió criar a su hijo y Moisés recibiendo un pago real por ello. Hay una hazaña recordada. Esta valentía de esta mujer vino a formar parte de la hermosa galería de las madres de la Biblia que dejaron huellas. Apareciendo su gran hazaña en oportunidades más sagradas escrituras en el libro de Hechos capítulo 7, verso 20 y en Hebreo 11, 23. Te estoy dando los versículos bíblicos para que los anotes y los busques. Hechos 7, 20 y Hebreo 11, 23. Además, esta acción de esta mujer trascendió la historia del pueblo de Israel, pues gracias a su fe, ella y Moisés lograron cumplir el propósito de Dios. Hebreo 11, 23. Voy a dar lectura. Por la fe, Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por tres meses porque le vieron un niño hermoso y no temieron el decreto del rey. La madre de Moisés es un ejemplo del corazón de cualquier madre que tiene el temor de Dios y hace cualquier cosa por su hijo. Así no desmayes teniendo la certeza que Dios observa y bendice por ello. Una madre es como una leona por su hijo, ¿verdad? Aleluya. Una madre es una fiel guerrera. Pero déjeme decirle. Escuchamos un testimonio de un pastor que es maestro y me gozaba porque ese es un hombre de Dios. Por cuanto muchos años el evangelio siempre ha dado testimonio de Cristo y nunca ha cambiado. Y ese hombre es maestro y ayuda a jóvenes y también es pastor y se dedica mucho en la juventud y ha levantado ministerios jóvenes y los ha ayudado a seguir hacia adelante. Si tiene programaciones donde muchos han salido de las adiciones y muchas cosas, alabanzas al cordero. Y como madres muchas veces tenemos que ser como leona, pero como madres muchas veces no podemos ser alcahueta de vuestros hijos. Hay hijos que delante de nuestras personas son una cosa, pero en la espalda son otra. Y hay muchos hijos en la escuela que se portan de una manera que usted dice imposible que mi hijo fume. Imposible que mi hija se esté doblando la falda y enseñando y subiendo. Imposible que mi hija esté revolcándose en la escuela. Imposible que hasta la guagua de la iglesia la hija esté fornicando. Imposible que es imposible que el hijo sea así. Bendito Dios. Y esta madre vino bien guapetona y le faltó el respeto al maestro porque el hijo le dijo. Este te voy a llevar a mi mamá. Y la amenazó con la mamá porque el hijo quería irse por encima del maestro y quería adelantar el turno de enseñar un proyecto. Y el maestro le dijo. Faltan cuatro personas antes de ti por tu apellido. Y todo era en el orden. Y el desafío y le rompió el proyecto al maestro en la cara. Y el maestro le dijo. Ah, si lo rompiste. Pues el maestro fue al zafacón y él terminó de romperlo. El niño se enojó. Aleluya. El niño no es jovencito. Desafiante. Alabanzas al cordero. Y el maestro lo terminó de romper. Le dijo. Se lo voy a decir a mami. Traiga mami. Traiga quien tú quieras. Dijo el maestro. Aleluya. La mamá fue rápido. Entró como una leona. Fue guapetona. El niño le dio las quejas. El jovencito le dio las quejas a su manera. La maestra vino bien guapa. Y el maestro le dijo. Usted pidió permiso. La maestra fue donde allá con la directora. Fue un desorden. Un revolú. Y el maestro calladito. Ajá. Dígame. ¿Y sabe lo que hizo? Los mismos estudiantes le dijeron. El maestro dijo. Díganle lo que pasó aquí. Porque ustedes son mis testigos. Los jóvenes hablaron. Y le dijeron toda la verdad. Esa madre tuvo que callarse la boca. Y el maestro le dijo. Madre. Quiero decirle algo mamá. Venga un día escondido. Porque su hijo es una cosa con usted en la cara. Pero de espalda. Aquí en el salón de clase. Y el maestro le dijo esa palabra. Eso se le quedó marcado a la madre. Y un día llegó de sorpresa. Y el hijo se levantó de la clase. Le faltó el respeto al maestro. Y el hijo no sabía que la mamá estaba detrás de las puertas de bastidores. Y empezó el hijo a faltar el respeto al maestro. Y después fue un estudiante. Y retándolo a pelear y a molestar. Ese era el jovencito que la mamá defendía. Aleluya. Y sabe lo que hizo ese hijo. Empezó a faltar el respeto al compañero de clase. Y vino el maestro. Y le dijo. Siéntate. Él siguió desafiando. Y la mamá se paró en la puerta. Y le dijo. El hijo. Ay mami. Estás ahí. Bendición. Bien tranquilo. Bien santito. Y la mamá le dijo. Prepárate. Porque. Ya lo había visto. Lo cogió con las manos en la masa. Miren. Mamá. Somos leonas para lo bueno. Pero no le alcahuetemos el pecado a vuestros hijos. A los hijos no se les da todo lo que ellos quieren. A los hijos hay que enseñarles que hay que pagar el precio. Que hay que sudar. Que hay que esforzarse. Enseñalos a fregar. A botar la basura. A hacer algo. Enseñalos a amar a su esposa. A respetar a la mujer. Cuando tengan esposa. Enseñale. Que la mujer no se le golpee. Enseñale valores. Enseñale respeto. En este tiempo que se ha perdido eso. ¿Sabe por qué? Porque si no. Te va a traer dolor de cabeza. Y muchos. O van a ir muertos. O en la cárcel. Y tú eres la que vas a sufrir. No se les puede alcahuetear el pecado a vuestros hijos. Y aunque hablamos de una historia. Bien preciosa. Como madre. Tenemos que ser. Buenas leonas. Pero. En el espíritu. No alcahueteas. No alcahueteras de vuestros hijos. Porque hay hijos. Que no honran. A las madres. Aleluya. Oh gloria. El que vive para siempre. Bendito Dios. Alabanzas al cordero. Y así hay muchas madres. Pasando la salsa y el guayacán. Como dice el boricua. Porque hay hijos. Que le están dando. Dolores de cabeza. A las madres. Te voy a dedicar una alabanza. En esta hora. Y vamos a entrar al altar de oración. Aleluya. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Y. Vamos a gozarnos. El Señor es fiel. Él es fiel. Y nos sostiene. Aleluya. Dios te bendiga. Dios te guarde. Bienvenidos a este altar. Madres en clamor. Madres en tancedoras. Ya mismo clamamos. Aleluya. Gracias. Gracias Jesús. Mamita de mi alma. Y te recuerdo. Mamita de mi alma. Y me haces falta. Tu voz y tu mirada. Están ausentes. Y yo quisiera que estuvieran hoy presentes. Gloria a Dios. Mamita de mi alma. Tus caricias. Mamita de mi alma. Tus consejos. Me duele el saber. Que no los tengo. Y busco el consuelo en el cielo. Sé muy bien que donde estás estás mejor. Sé muy bien que estás al lado del Señor. Que en la vida tú luchaste y por siempre te forzaste para estar en su pasión. Hace mucho hilo que ya no tienes a mamá ni a papá. Y aunque tu madre y tu padre te dejara con todo, ya el juez te recogió. Dios es mi consuelo en su alabar. Aleluya. Sé muy bien que estás conmigo en el dolor. Aleluya. Pero hoy al recordarte lloraré. Lorena. Por tu ausencia. Lorena. Gracias, Jesús. Gloria a Dios. Aleluya, Padre. Gracias. Te adoramos. Te adoramos. Te exaltamos, Padre. Bendice a cada mano. Púntale y siga de fuerza. Levanta el ánimo, Señor. En batallas hay luchas. Pero tú estás ahí, Jesús. Sé muy bien que estás al lado del Señor. Gracias, Señor. Que en la vida tú luchaste y por siempre te forzaste para estar en su presencia. Sé muy bien que Dios es mi consolador. Sé muy bien que estás conmigo en el dolor. Pero hoy al recordarte lloraré por tu ausencia. Pero hoy al recordarte lloraré por tu ausencia. Gloria a Jesús. Aleluya. Qué lindo es el Señor. Hay poder en Jesús. Aleluya. Bendito el poderoso, el santo que nos redime. Aleluya. A lo mejor tú no tienes a tu mamá. Y a lo mejor te está criando una madrastra, una abuela, una tía. O a lo mejor le has perdido a tu madre y estás clamando porque ya tú eres madre, tienes hijos, tienes sobrinos, tienes familia. Eres una abuelita que está dando la batalla por sus nietos y tantas cosas, ¿verdad? Por eso te digo que este altar, aunque tú no tengas hijos, usted tiene un vecino, usted tiene un amigo, usted tiene un sobrino, usted tiene un compañero de trabajo. Alguien que a lo mejor usted ama, le tiene afecto, respeto, un hermano en la fe. O adopte un hijo en la congregación. ¿Usted sabe cuántos jóvenes necesitan a alguien que oren, que clamen por ellos? Tenga ese hijo secreto. Llévele un regalo. Ayúdenle, regálele una biblia. Tenga este ignario. Tenga este pandero. Tenga esto. Si es una dama, si es un caballero, no se le regala a pandero. Porque la pandereta es para la mujer, el pandero. Bendito Dios, aleluya. Oh, gloria a Dios, aleluya. Bendito Dios, alabanzas al cordero. Que el Señor te fortalezca. Porque yo sé que hay muchas madres que necesitan fortaleza. Que muchas veces dicen, es que yo me estoy gastando. Y yo no veo respuesta. Sigue hacia adelante porque vas a verla. Nosotras como madres debemos corregir a vuestros hijos y ser leonas. Pero siempre y cuando estemos haciendo lo correcto. En defensa de la familia. No al aborto, no al asesinato, no a la violencia, no a la maldad, no al maltrato. Aleluya. La corrección hacia los hijos. Muchas madres dicen, es que tengo miedo a corregirlo. Si tú no corriges a tu hijo, te va a traer tristeza y te va a traer dolor. Vamos a ver cículos de la palabra para que despiertes. ¿Qué es lo que dice la Biblia sobre la corrección? Hebreos 12.6 Hebreos 12.6 Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Gente que está erróneamente diciendo, no, Dios no corrige. Porque el Señor al que ama disciplina, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Hebreos 12.6 Si no lo sabías, hoy lo aprendiste. Tito capítulo 2, verso 15. Tito capítulo 2, verso 15. Esto habla y es solta, reprende con toda autoridad y que nadie te menosprecie. A los líderes. Proverbio 23.13 No escatimes la disciplina del niño. Aunque lo castigues con vara, no morirá. Se disciplina, se corrige. Hermana, le quité el playstation, le quité el expo, le quité el DS. Entonces, muy bien. Usted le va a poner, esto aquí yo soy la que pago la luz, el agua. Esta es mi casa. Tú eres menor. Aquí mando yo. Cuando usted me respete. Esto no lo quiere en mi casa. Usted es el que pone el orden. El caballero. El sacerdote. Si usted le permite al hijo hacer lo que le dé la gana, te va a traer dolor de cabeza. Job 5.17 Job 5.17 He aquí cuán bienaventurado es el hombre a quien Dios reprende. No desprecies la disciplina del Todopoderoso. El Todopoderoso nos disciplina. El Shaddai. El Salmo 94.12 Bienaventurado es el hombre a quien corrige y el Señor los instruye en su ley. Gracias, Señor, por la lluvia. Está lloviendo. Gloria a Dios. Gracias. Segunda de Timoteo 4.2 Predica la palabra. Insiste a tiempo y fuera de tiempo. Redargulle. Reprende. Solta con mucha paciencia la intrusión. La gente no le gusta esto. Porque la gente dice, no, esa palabra es muy fuerte lo que usted da. Pero la palabra te lo es solta. Segunda de Timoteo 3.16 Toda la escritura es inspirada por Dios. Útil para enseñar, reprender, para corregir, instruir y justicia. Jeremías 10.24 Reprende, Señor, pero con justicia y con tu ira no sea que reduzcas a nada. Proverbios 3.12 Porque el Señor a quien ama reprende como un padre al hijo a quien se deleita. Los padres corrigen a sus hijos. Proverbios 29.17 Corrige a tu hijo y te dará descanso y alegría a tu alma. Viste que la corrección es buena. Proverbios 22.15 La necedad está ligada al corazón del niño. La vara y la disciplina la alejará de él. ¿Tú quieres que tus hijos vivan bien? Habrá las sagradas escrituras. Cómprele una Biblia. Hay gente que le compra pistolas. Hay gente que le está comprando a los hijos pistolas. La hacha, juegos violentos, de guerras, asesinatos, de zombies, de demonios, de calaveras, de serpientes. Pero usted no está llevando a su hijo al temor del Señor. Y usted quiere que ese hijo se porte bien y le tiene el cuarto decorado de hall, de rebelde. Así como es el muñeco, así mismo se manifiesta ese demonio. Que el Señor reprenda. Tito capítulo 3, verso 10 Al hombre que causa divisiones después de la primera y segunda amonestación, la palabra dice que lo deseches. La gente no le gusta esto. Pero la corrección es bíblica. Proverbios 10.13 Entramos al clamor. Proverbios 10.13 En los labios del entendido se halla sabiduría, pero la vara es para las espaldas de falto de entendimiento. Padre, tu palabra nos enseña a corregir a vuestros hijos. Haz que vuestros hijos en este tiempo donde hay tanta apatía, rebeldía, violencia, iniquidad y pecado. Ellos se inclinan a volverse a ti. Niños y jóvenes que ya han abierto puertas a la oscuridad y han hecho pacto con el enemigo. Y el enemigo quiere llevarse a muchos jóvenes y niños a la perdición. Los está atando por juegos, por películas, por libros, por los estudios en las escuelas, por leyes inmorales y todas las puertas abiertas donde se le ha quitado la inocencia al niño. Anuncios perversos, muñecos ya que tienen pornografía y tanta perversidad que se mueve en las familias, destruyendo el ataque al orden de la familia y a que el hijo no respete a la madre. Y hoy se levantan hijos contra madre y padres contra hijos y la rebelión que se ha levantado en la familia. Proverbios 22.15 La necedad está ligada al corazón del niño y la vara disciplina se alejará de él. Padre, haz que vuestros hijos, a través de la corrección, puedan entender, padre, que nosotros les amamos y que el padre cuando corrige es porque le amas. Dios mío. Proverbios 23, versos 13 y 14 No escatimes la disciplina del niño, aunque lo castigues con vara, no morirá, lo castigará con vara y librará su alma del seor del tormento. Padre, la corrección hace que los hijos sean librados de ir a prisiones de oscuridad, a ser al tormentado por Satanás y las tinieblas. Proverbios 19.18 Corrija a tu hijo mientras hay esperanza, pero no desees tu alma a causarle la muerte. El corregir a tu hijo no es que lo mates, es que lo lleves a que él conozca que tú eres su padre. No es que lo violente ni le ponga grano, ni guayo, ni lo violente fuertemente. Pues muchos padres en la antigüedad usaron esa disciplina y también se ligaba a maltrato y violencia. Hebreos 12.8 al 10 Pero si está esta disciplina en la cual todos han sido hechos, partícipe. Entonces soy hijos ilegétimos y no hijos verdaderos. Además tuvimos padres terrenales que nos disciplinaban. Usted se acuerda, el boricua dice, huele la correa, huelela, huelela. Y las varas con que nos azotaban, esas varas de guayaba que nos pelaban los pies, aunque no hay gajechos y se callan y pagan justo por pecadores y no hablen. Y usted calla y usted no se atrevía ni alzarle la voz a la madre. Hoy los hijos le gritan a las madres. Cuánta más razón espíritu viviremos. Por ello nos disciplinan pocos días como les parecía. Pero la disciplina para nuestro bien es que participemos en una vida de santidad. Efesios capítulo 6 verso 4. Padre, ayúdanos a vivir una vida en santidad. Efesios capítulo 6 verso 4. Y vosotros padres no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criarlo en disciplina e instrucción del Señor. Porque hay madres también terribles y padres también terribles que hacen que los hijos se enojen. Mire, hay madres que avergüenzan a sus hijos. Hebreos 12, 5 al 7. Además, habéis olvidado la exhortación que como hijos se os dirige. Hijo mío, no tengas en poco la disciplina del Señor. Ni te desanimes a ser reprendido por él. Porque el Señor al que ama disciplina, azota a todo aquel que recibe por hijo. Es vuestra corrección que sufre. Dios traerá como hijos porque el hijo a quien su padre no discipline. ¿Qué es lo que le trae? Aflicción. Padre, ayúdanos a ser mejores madres, mejores abuelas, mejores esposas. Ayúdanos, aleluya, a vivir en tu palabra. Cuando hablamos de disciplinar, está relacionado con la corrección, no con violencia. La disciplina es instruir, enseñar y llevar a una persona al temor, a la reverencia y a lo que dice la palabra. Gloria a Dios, aleluya. La palabra dice, honra a tu padre y a tu madre, ¿verdad? En Efesios capítulo 6, 2, 4. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criarlo en disciplina y amonestación al Señor. Fíjese que los padres también tienen su regla. Que no provoquen a ir a vuestros hijos. Y tampoco los hijos deshonren a sus padres. Hay que honrar a la familia. En un tiempo donde hay tanta violencia. Donde se han perdido los valores. Donde la familia no tiene tiempo ni para sentarse. Juntos, ni a comer, ni compartir, ni ver una película sana. Porque hay películas cristianas. Hay alabanzas hermosas. Un tiempo de ir al parque, a la playa. Porque la playa no es pecado. Claro, usted como creyente no va a vestir en traje de baño. Usted se va como una mujer de Dios. Y hoy en día, han sacado líneas de ropa cómoda para la playa. Sin exhibir sus glúteos, los senos, la barriga, la espalda. Hay hijos que se avergüenzan de sus madres porque viven así. Y hay hijos que se avergüenzan de sus padres. Porque sus padres se ponen un traje de baño. Están en gistro enseñando la barriga. Enseñando los glúteos. Los glúteos no, porque los hombres no tienen glúteos. Sí, perdón. Mire, para allá yo estoy confundida. Enreda. Los glúteos pelú. Sí, porque los hombres no tienen senos. Ya me estaba confundiendo yo. Ay, padre, estoy enreda. Olvídese de eso. Sigamos adelante. Y hay tantas cosas que están pasando. Hay hijos que se avergüenzan de sus padres. Que están enseñando la barriga por ahí. Están con una cerveza en la mano. Ellos dicen, ay, Dios mío. Si mi padre fuera otra persona. Yo quisiera que mi padre fuera cristiano. Hay hijas que dicen, yo quisiera que mi mamá fuera cristiana. Y dejara de estar enseñando esas nalgas. Las celulitis. Enseñando todo. Mostrando ese cuerpo. Esos tatuajes. Dejando ya eso. Dice, hay hijos que dicen, mi madre es una vieja de 70 años. Y el 60 enseñando esos cueros. En vez de enseñarlo a papi. Suena fuerte. Y a lo mejor usted se enoje. Pero es la verdad. La verdad a veces nos duele. La verdad nos molesta. Nos incomoda. Porque la sociedad que estamos viviendo hoy. Que quieren vivir libertinos en las congregaciones. Primero nosotros tenemos que ser el ejemplo de vuestros hijos. Como madres, como padres. Queremos tener hijos sanos. Familia sana. Dios es el centro. Si usted pone a Dios como centro. Aunque vamos a pasar la aflicción en esta tierra. Dios nos va a dar la salida. La victoria. La guianza. Y Él nos ha dejado el Espíritu Santo. Busquemos a Dios mientras pueda ser hallado. Llamémoslo en tanto. Está cercano. Deje limpio su camino. Y vuélvase a Jehová. Corrija a su hijo con amor. Aleluya. No permitas. Que el llanto de un bebé. Te haga maltratarlo. Dale amor. Mujeres que decidieron. Asesinar a su bebé. No quieren tenerlo. Dar regalos. Imparte vida. Imparte amor. La gente no quiere. No, yo no quiero dar amor. Le molesta el llanto del bebé. Pero ese llanto. Te dice tanto. Ese llanto dice mucho. Ese amor. Gloria a Dios. Aleluya. Regala amor. Regala vida. Mientras tú no lo quieres. Hay otras que están esperando. Para abrazar ese bebé. Para abrazar ese niño. Que Dios bendiga a cada madre. Regala amor. Gloria a Dios. Aleluya. No somos cualquier cosa. No maltrates a los niños. Porque los niños. Son de Dios. No al maltrato. No a la violencia. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Se corrige. Con amor. Se corrige con amor. La violencia. Tengo 18 años. Y estamos en el Castillo Récord para grabar nuestro tema. Mi nombre es Damián Mancilla. Me dicen Wolf. Tengo 21 años de edad. Gané el concurso El Combate de los Raperos por el programa Quiero. Y estamos armando en conjunto con Matías un tema en contra de la violencia. Si uno quiere cambiar las cosas creo que tiene que ser uno el que tome iniciativa y pueda formar parte de ese cambio. Porque si uno no cambia no puede esperar que cambien los demás. Bueno, vamos a probarla. Vale. Empezamos. No a la violencia. Yeah. Yo sé que los problemas al lastimar verbalmente te incitan. Porque no solo los golpes duelen, las palabras también lastiman. Es normal que no te des cuenta que esto pasa. Porque vemos la violencia en la calle y también en la plaza. Mismo en tu casa. Prende la tele y mira lo que pasa. Yeah. Hoy en día todo se refleja en la televisión. Presidentes declaran guerra sin tener una razón. No miden el dolor. No miden consecuencias. Hoy pueden destruir el mundo a manos de la ciencia. Si se dedicaran a ayudar a las personas y no cares. Habría más sonrisas y menos bombas nucleares. Y es normal creer que no se puede lograr para cambiar el mundo. Uno debe comenzar y pensar en cada situación. Demostrando que la agresión nunca es la mejor opción. Omitiendo golpes, invocando la razón. No le digas bruca. Ni bruca tu hija. Y sé que no es fácil romper con el protocolo. Y puede que estés frágil. Pero nunca vas a estar solo. No. Nunca vas a estar solo. Gloria a Dios. Yeah. Es hora de cambiar los rumbos y alejarlos de la decadencia. Con fe y con paciencia. Con paciencia. Se puede crear conciencia. Conciencia. Demostrarle a todos que también importa tu existencia. Los golpes te los da la vida. No las personas. Los insultos van a encontrar el problema que tanto cuestionas. Es momento de cambio ahora. Somos la especie que razona. Entonces demostrémosle al mundo que la violencia no se perdona. Porque no sería lindo que le pase a un familiar. El dañar su integridad físicamente y mental. ¿Eh? Entonces piensa en el ponerte en su lugar. Y entender que afectarán todos tus puntos vitales. Sociedad fuera de control. Hombre agresivo por el alcohol. Niños que aprenden de esa agresión. Golpes a blancos de otro color. Mujeres víctimas de violación. Repuestas críticas y represión. Los barras dominan la situación. Seguimos buscando una solución. En el futuro que espero. Violencia cero es el lema. Junto con mis compañeros. Por una paz sin problemas. Mirando fijo hacia el cielo. Teniendo en claro la meta. Que la vida que queremos no es con acciones violentas. Aleluya. Dios te bendiga. Es hora de cambiar los rumbos y alejarlos de la decadencia. No a la violencia. Con fe y con paciencia. Corrección con amor. No es que usted lo haga a botar sangre. No es que usted le dé un reloj. No es por batar el conturne. Vamos a reparar. Padres, haznos mejores madres. Mejores padres, esposas, hijas, hijos. Y que no haya violencia. No te quedes callado. Porque esta vida recién comienza. Esta vida recién comienza. Dios te bendiga. Shalom, shalom. Y que no hay un reloj.